Vamos a iniciar, cuéntale Jaime, vámonos ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete! 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 se volvió a la bala y a la agua 51 vamos a iniciar cuéntale Jaime, vámonos y ella era bonita y ella era azul y la raza de San Andrés Tapos y en la fiesta y en la raza de San Andrés Tapos y en la raza de San Andrés Tapos y en la raza de San Andrés Tapos y en la pasiva y en la bonita fiesta y en la raza de San Andrés Tapos ahí está este muchacho valladita fiesta ay que corazón ahí está este muchacho bien venido en la esfera bien sentado ahí si se baja el hombro el aplauso y la guía ahí está ay 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 ¡Aguas! ¿Dónde estamos este muchacho? ¡Ayúdenlo! ¿De que le ganas el gol? ¡Vámonos! ¿Se abrieron por ahí el carro también? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Posa, Lidio! ¡Posa, Lidio! ¡Posa, Lidio! ¡Dale, Lidio! ¡Díntelo! ¡Síntese lo que se lo traiga! Aquí los saludos de su amigo y camarada del Tarayota de Charo Michoacán, aquí estamos presentes en un evento en Francisco Villa, Pancho Villa, aquí en el municipio de Álvaro Obregón, con la empresa Nueva Ilusión, y un saludo para todos de Chicago, Illinois, que nos miran por televisión y radio, ahí estamos. Los indomables. Indomables menor. Nueva generación de los indomables. Buenas noches, pues aquí estuvimos ahora en un jaripeazo aquí en Francisco Villa, ya gracias a Dios ya todo concluyó, ya se acabó el jaripeo, un jaripeo muy bueno. Aquí el amigo Tarayota le montó al Charlie Charlie, ahora desgraciadamente pues para él, pero para mí emocionadamente lo tomé, pero ayer le quedaste saludos a todos míos, al Chacorta. Y le quedaste saludos a la corteón, a la corteón, a la corteón, a los dos toros, ayer. Sí, dos fueron dos. Sí, pues esperen estas imágenes el próximo martes en punto de las 7 de la noche, por viva, radio y televisión, la nueva ilusión del jaripeo, por vía internet. Y el miércoles, espérenlo en su programa de Corazón Jaripeyero, y ya se fue el jaripeo. Saludos. Saludos para Chicago, Illinois.